Familia, ya saben ustedes que yo soy fanático, re fanático de las BBQ, las he preparado de todos los sabores, con todo lo que me encuentro y de la manera más sencilla. Hoy vamos a preparar un macpollo delicioso, pero lo vamos a preparar con una salsa BBQ bien colombiana, con miel, panela y un chorrito de naranja que nos va a quedar espectacular. Y recuerden que esta y todas las recetas las encuentran en la aplicación Tulio Recomienda, descarguenla ya mismo desde App Store, desde Google Play, desde Huawei y empiecen a disfrutarla ahora. Bienvenidos a Fácil Cocina para los que no cocinan. Por supuesto necesitamos un pollo, necesitamos el mejor pollo y me refiero justamente a macpollo y voy a utilizar una presa macpollo, es 100% pollo colombiano, miren esto, es una presa que se llama pierna pernil. Y miren ustedes, es la pieza más jugosa, más carnuda, más sabrosa, realmente deliciosa. Voy a utilizar tres piezas de esta pierna pernil de macpollo, que la consiguen en toda Colombia, búsquenla, pruébenla y verán de lo que estoy hablando. Y miren el tamaño, por Dios, el brillo de este pollito y qué cosa más jugosita. Muy bien, vamos a ponerlo allí en un bowl y vamos a empezar a poner nuestro marinado, como dirían los grandes cocineros. Bueno, empecemos con sal, vamos a poner buena salecita, sin miedo, vamos a poner allí por ahí una media naranja. Ya saben que estos marinados pueden ustedes tener su propia versión, que no hay ningún problema. La idea es que ustedes con el tiempo puedan tener su propia versión de su propio marinado. ¿Qué más voy a poner ahí? Ay, ya me conocen ustedes, ¿no? Roncito, roncito. Voy a poner, miren, media copita de un roncito colombiano. Vamos a poner también aceite de oliva. Aceite de oliva o el aceite que ustedes quieran. Pueden poner también un taquito de mantequilla, que le va muy bien. Voy a poner salsa de soya. Miren que esto realmente es muy rápido. Ustedes pueden poner allí los ingredientes que ustedes quieran y voy a poner también miel. Para mí esto es de las cosas más importantes, miel de abeja súper natural. Miren esta cómo está de espesita. Vamos a poner buena miel y luego cuando lo vayamos a meter también en la olla, vamos a ponerlo un poquito más para caramelizar. Y adicionalmente a esto, miren, vamos a poner un poquito de café. Café instantáneo, café granulado, el que ustedes quieran con tal de que sea café colombiano. Y simplemente vamos a integrar todo esto muy bien. Nuestro marinado, miren, que toque todas las partes del pollo. Y vamos a llevarlo a la nevera. Entre más tiempo ustedes lo dejen en la nevera, pues muchísimo mejor. Yo el día de hoy, pues no tengo mucho tiempo, voy a dejarlo más o menos unos 30 minutos. Unos 30 minutos para que todo esto se le pegue y coja un sabor bien, bien especial. Estoy sorprendido con estas piernas bernil de McPollo. Dios mío, qué cosa tan impresionante. Cuando uno ve esto, entiende por qué es el pollo número uno de Colombia. Y lo consiguen en todas partes de Colombia. Voy a la nevera entonces 30 minutos. Vamos, vamos. Bueno, mientras nuestro McPollo está marinándose, vamos a preparar nuestra barbecue. Miren, tengo aquí casi una taza de cerveza, de cerveza dorada. Ustedes pueden utilizar de la roja, de la negra, de la que ustedes prefieran, que no hay ningún problema. Y como les prometí, me voy con panela. Panela rallada, lo que se conoce también como piloncillo o papelón en otros países, que no se preocupen. Si no tienen la panela, pueden cambiarla por azúcar morena o por azúcar normal, que no pasa absolutamente nada. Y como toda barbecue, por supuesto, tiene que llevar dos cucharadas de salsa de tomate o ketchup, como dicen en muchos lugares. Listo, miren, buena salsa de tomate. Y vamos a poner allí también dos cucharadas de algún tipo de vinagre. Puede ser vinagre blanco, vinagre de fruta, vinagre de vino. Bueno, ya ustedes eligen con qué la quieren hacer. Y vamos revolviendo e integrando cada uno de estos ingredientes para que no se nos vaya a pegar. Tenemos que estar muy, muy pendientes. Esto va a ser un proceso bastante rápido. En este momento, estoy haciéndolo en fuego medio. Vamos a ponerle ahora un buen chorro de naranja, una media naranja, para darle un toquecito ahí también bien interesante. Miren, vamos viendo el líquido. Lo que estamos haciendo es haciendo una reducción. Vamos a poner dos cucharadas de salsa de soya, una y dos. Y vamos a poner también, por último, una cucharada de miel. Miel de abejas, una cucharada nomás, porque ya tenemos la panela. Bueno, ya han pasado 30 minutos y es momento de que podamos poner nuestro pollo dentro de nuestra Easy Fryer. Listo, ya saben, como les digo, no se vayan a perder ustedes el placer de preparar esto. Si no tienen una Easy Fryer, pues simplemente lo ponen en una sartén unos minutos hasta que esté bien cocinadito. Miren, vamos a poner nuestras tres piernas pernil de macpollo allá adentro. Miren esto cómo ha quedado de bueno, carajo. Se ve increíble. ¿Y qué voy a hacer ahí? Vamos a ponerle por encima un chorrito más de miel. Esta miel lo que hace es que con el calor se carameliza y nos da una piel muy crocantica, muy tostadita y un color absolutamente deseable para que no nos quede el pollito todo pálido ahí dentro de nuestra Easy Fryer. Entonces, pongo la miel. Vamos simplemente a pintar muy bien, que cubramos todo el pollito. Y este es el momento en que la vamos a meter allí. Vamos a poner exactamente unos 170, 175 grados. Más o menos van a ser unos 30 minutos. Pero siempre vamos a estar mirando allí, por supuesto, para ver cómo está. Y a la mitad del proceso vamos a darle la vuelta para que se apareja la cocción. Podemos ir abriendo, mirando, dándole la vuelta a las piezas hasta que sepamos que están en el punto ideal. ¿Cómo sabemos que están listas? Miren, pinchamos con un tenedor y miren lo que pasa. Cuando sale el líquido así transparente, quiere decir que por dentro están listas. Si no estuvieran listas, saldría un líquido como rosadito. Y por supuesto, pues simplemente lo que haríamos es volverlas a poner y ponerle un poquito más de tiempo, que no hay ningún problema. Ahora vamos a llevar, miren esto, nuestra pierna pernil. Vamos a llevarla a la barbecue. Miren qué belleza. Recuerden que ese efecto de esos quemaditos se lo doy yo normalmente a gusto propio. Me gusta muchísimo. ¿Por qué? Por la miel que he puesto allí. Y vamos dándole la vuelta. Miren eso, cómo se ve. Se ve realmente espectacular. Quedaron como un pollito asado, asado. Miren esto. Recuerden que todos esos efectos que doy yo sobre el pollo del quemadito es por la miel. Si ustedes quieren que no se vea tan oscurito, que a mí me fascina, me encantan esos crocantes que deja la piel, pues simplemente le ponen menos miel o no se la ponen en un determinado momento. Miren eso. Vamos a poner dos así en un plato. Un poquito más de barbecue a cada una por encima, que quedó absolutamente espectacular. Estoy emocionado. Mi esposa se llevó una de estas piernas pernil de magpollo y vino luego a decirme, Dios mío, Tulio, eso está espectacular. Ustedes no se imaginan. Siento que ha sido una de las mejores barbecue que hemos preparado. Cada día crecemos, ¿no? Porque esta tiene naranja, tiene miel, tiene una cantidad de cosas divinas. Y por supuesto, este pollo también hace que sea gigantesco. No, no. Sin esto, sin esto, sin esto. Vamos a meterle manito a esta. Dios mío, no lo puedo creer. Mírenme el color, mírenme el brillo, por amor de Dios. Y ahora chucutum para adentro. Esto no puede ser verdad. Esto no puede ser verdad. Y esto fue Fácil Cocina para los que no cocinan de Tulio Recomienda. Fácil Cocina para los que no cocinan.